Buenos días, buenas tardes muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días muchachas. Estamos en carrera. Yesenia, apúrese. Fíjense, muchachas, de que... Fíjense que estamos en secreto porque... Estamos corriendo, muchachas. Es que fíjense de que yo le dije... Yo le dije el día... Sí, yo le dije a Yesenia. Yesenia, hoy tenemos grabación a las 4 de la tarde. Yo le dije a Yesenia, Yesenia, se viene a las 2 y media para que me ayude a picar este repollo. Se viene el agua. Miren, por acá tengo yo la acumulada de tortillas. Y estamos corriendo porque... Es una sorpresita. Queremos hacerle la sorpresita a Nelly porque hoy es el cumpleaños de ella. Y resulta que Yesenia que viene y mamá de Nelly que pasa por ahí y le dice... Hija, corre. Le dice que ya las muchachas ya vienen. Anda a bañarte, ya listate. Ay, la cagó el... Y le digo a la Yesenia, la cagó el gallo. Ay, la cagó el gallo. Pero bien... Mira que me podía correr, Yesenia. Sí. No puedo. Las puras dicen... Miren, vamos a hacer todo lo que podemos. Y vamos a tratar la manera de... De que sea secreto. De que sea secreto. No sé cómo le vamos a hacer, pero bien, que va a ser una sorpresita. Va a ser una sorpresita porque ella no se imagina nada. Yo solo... No. Hace como 4 días nomás yo le pregunté a Nelly, le van a hacer algo en su casa. Y ella me respondió... No. Nada, Daisy. No me van a hacer nada. Es que esto es cuchillo. Se me enferma. Entonces... No me ayudan. Tiene más filo la lengua a mi vecino. Ay, tal vez con la fila. Así es de que no se pierdan el video. Que va a estar bonito. La idea es sorprendernos. Y ya saben, ¿verdad? El hija de ruedas, las lágrimas y a nosotros. Sí. Pues sí. Ella es tan linda. Está linda. Así es de que tenemos que correr. Tenemos que darnos prisa. Entonces tenemos que correr con el tiempo. Y vamos a avanzar, ¿verdad? Aquí vamos nosotros corriendo. Y ya les continuamos ahí. El video. Así es de que no se la pierdan. Ven, ¿hagan algo? No, Fih. No traje. No tiene silencio. Eso no va a ser fácil. Se me olvidó. Bueno, entonces seguimos aquí. Ya Yesenia ya... Ya me la ve la roma. Ya curtió la cosa esa con sal. Ya quiero bastante poquito. Para volar. Ese es para volar. Sí. Ya cómelo, Boa. Ya. Javi. Vaya, ya sube esto. Ya, ya, Javi. No, ¿por qué? Ya le echaron mayoniza y pepinesa. ¿Cómo? Sí, pepinesa es esa, va. Yo la compré y ni se que... Qué rico, Madre. ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo peor? Que los bichos dicen que con... Siempre yo termino lavándome las manos en todo, pero vieran como lo deleitan ellos. Sí. Ellos son felices comiendo, Jaluta. Ya va a dar agua, va a venir a la merda. Sí, está con tierra, trae las uñas y miraré la deuda. No, mi amor, no tengo uñas. Ahí sí te salvaste. Sí. No, pero se mira asiadita, la mujer nos mira cochina. Siempre asiadita, guapa, presteza. ¿Sabes qué queda eso? Porque ella se baña con lejilla. Un poco cochina, Madre. Oye. Yo no me baño con lejilla, ni soy cochina. Infeliz. Cochina, pero le gusta. Ay, cochina, pero bien te vas a deleitar tú. Y cochina y él picó la cebolla. Y ni se lavó. ¿Vos si no te lavaste? ¿Qué lavadita? ¿Vos no te lavaste? No, no, hasta que le engañe la mano. ¿Quién ni se había bañado? Vaya, prueben, ¿no? Ya estuvo. Entonces le echamos aquí en el platito. Vaya, eso ya está. ¿Ya es rico, está? Ya tengo aquí el rimero, miren, de tortilla. Tenemos un solo de perga aquí en la mesa, pero... Ya ahorita lo ordenamos, miren que corriendo, corriendo. Sí, ya lo hicimos, ahora lo tapamos y aún no ha venido en él, pero seguimos, ¿verdad? Arreglando. A ver, ¿qué más falta? Pero miren, a mí se me tiene bañada en su hora, porque solo vine y me dijo, yes, no. Y con ropa. ¿Qué hay mujer? Me dice, trabajo, le dije yo. Y él la trabaron a él. Y sí, que trabajo. Mira, hasta la camisa creo que se me nota. Sí, qué bárbaro, así ha sudado. Bueno, entonces seguimos arreglando y démosle más. ¿Tengo un tema así? ¿Y en la mesa, en la esquina, en la esquina de la mesa? Ah, sí, del lado del río o 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 del río? Yo no sé, mira. Mira, pone la cara aquí. Ah, no, es muy difícil. ¿Cómo crees? Se sabe, se sabe, se sabe. Grande, grande. Esto ni pega tiene. No, aquí ya está bien. Ay, qué dijo miedo. La niña se va a cambiar. Estamos aprovechando. Ay, qué desgracia. No pega, no pega. Dios, escucha que lo podemos poner. ¿Y por qué no la dejan? Aquí está ahí, arriba. Es que estoy aquí. ¿Por qué es que esta cosa ya no está repitida? ¿Saben cómo? La voy a meter aquí. Métala, métala. Y mira, se puede. Se puede. Pero apúrenla antes de que venga. Pero métala. ¿Cómo no la tiene? Una botella. Una botellita. ¿Una botella? No, pero tú no puedes barrar. ¿Y con qué? Porque ahí es presada, así, metela, así. Ahí hay una pita maravilla. Es como la voy a presada aquí, usted. ¿Así? ¿Es una pita? Sí, vea. ¿Es una pita? No, así, métala. Es que tengo una pita, porque ahí no tenemos tiempo. Ahí, métela, a ver, a ver. Tengo el pan bimbo. No, la ya sale. Métala ahí. Vaya, que sea ahí abajo, porque... Sígale. Vaya. No puedo pegar arriba, agárrala. Vaya. Es que rápido soy yo por vencido. ¿Y esta de quién es hoy? Es mía. ¿Cuál es la tuya, moreta o la tuya? Esta es la de la B. Está bien, esta de atrás. ¿No? Lo siento movido. Te estoy diciendo que te esperé todavía. Vos me di, esperate. No me llega a pasar. Guarda el like. No viene. Sí. Vaya, ahorita la vamos a cerrar la vayasera. No viene. No está bien como días que tiene, mi mamá. Recuerden que le vamos a cantar. Y es que la vamos a tapar. Hasta aquí. Y primero nos vamos a comer el pastel y después me dijo. Sí, no, ahorita reparten el pastel ya, rápido. No, es que ahorita vamos a repartir el pastel ya. No, mire, ahí va a haber las vejigas. Ay, ¿cómo te vas a ver? ¿Qué cosa le anda picando? Ajá, mejor el oído. ¿Qué le vamos a cantar las mañanitas? No, no, bichota le vamos a cantar las mañanitas. ¿Bichota? Sí, bichota. Sí, bichota. Vamos a cantarle este... El maquinón. Ajá, esa. ¿Cuál? Yo no me puedo eso, ¿no? ¿Cuál? Sí, yo tampoco me puedo hacer el oído. A monástica fantástica. No. Natural, ruta. Demasiado grande. ¿Qué le vamos a cantar? ¿Cuál? ¿Volada? ¿La mañanita? No. ¿La mañanita? ¿Cómo es esa canción? De Vicente Fernández. Muy bien. Ay, de verdad que se está cambiando. Porque la letra en Google. Ahorita tenés tiempo. Tenés tiempo, apúrate. Yo no me puedo, yo no me recuerdo, ni tú. Este día de placer. ¿Ya la placer? Mira, Mercedes, la va bailar ahorita. En tu sangre se encuentra en el gusto. Bailárselo otra vez. ¿Quién es la va a bailar? Mercedes, la va a bailar ahorita en la mesa. Vive, vive, feliz en el mundo. Y que nada fue. ¿Para qué? Ya se ha ni ahí esto así, realmente. Ah, ¿cómo sale? ¿Con la bocina? ¿Vaya? ¿Cómo que es para...? ¿Pulse en la bocina? Vale. ¿Y cómo? ¿Lo va a poner usted ahí? Aquí cuelga así. Aquí ponjalo Mercedes en el pastel. Arriba que lo ponga. Aquí arriba lo ponjamos. Este pastel se me entoja. ¿A qué? La primera va. Sí. Ven a ver si tiene carga. Nomás eso va a faltar. ¿Qué me hace? Vamos a ver. Ella va a soltar un roquerón. Sí, no. No bien. Y nos tiene bien duros esperando. No bien. No bien. ¿Quién viene? No te va a faltar. No bien. Vamos a ver. Ta-ta. Puro copolín. Algo que sea moderno. No, tan niña. Y eso que era ese último signo. La hora de salir. 12 años. La hora. Silencio. En la sala. Este... El burro. El burro. Que respeto. No, mi cielo. No, hermano. Ya, que respeto. Ya, que respeto. No, miren. Este, fíjense de que este pastel se lo manda a regalar a alguien que ni siquiera ella saluda. ¿Dónde va? Sí, va. Eso me lo dijo él. Eso me lo dijo el director. Desde Usa, bien. Se lo voy a mandar, me dijo, pero ella a mí no me saluda. Pero se lo merece. Se lo merece, pero no lo saluda. Gracias a don Joaquín. Ah, don Joaquín, el picarón. Sí, maravilla. El picarón, el quebo. William Levis, igual que William Levis. Ay, bien Levis, William. Ya que se le dan fotos, lo dice. Gracias, de antemano. Que Diosito lo bendiga y ya va a haber, o sea, yo sé que lo que ustedes se complace en es ver la reacción de cada quien y les aseguro que Nelly va a tener una reacción muy bonita que siempre nos hace llorar a todos. Este día no lloraré. Fíjate cuando venga. Me voy a llorar porque si está chingando te voy a jalar la hoja. Fíjate cuando venga porque ya veo que Nelly. Y ahí tenemos a ovejitas. Ahí tenemos a ovejas. Es que justamente la mandamos a cambiar. A dejar uno dulce. Y tenemos la comida ahí también, fíjense. Pero primero le vamos a dar con el pastel. Y después con la comida. A revés la vamos a ver. Es que es la estrategia de la EMA para que le dejen las tortillas para los desayunos mañana. Por eso. Quiere recalentado. Quiere recalentado para gollar. Entonces así come poquitos. Yo me voy a poner esta misma lona aquí. Uy, yo como una. Una a cada lado. Ponete carne. Uy, que chate. Píjese. Grande. Solo ponete a sostener. Grande. Pónete al otro lado. Ahí viene yo. Ahí viene yo. Ahí viene yo. Ahí viene yo. Ahí viene, ahí viene. Y yo, y yo, y yo. Pero, para allá. No, pero por allá ve. Bien, ahí ponete. Por allá. Vos tenés que estar allá al frente. Púrate. 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 ¡Gracias!